Amor, ya es hora de que la dueña de mi corazón, la mujer más hermosa, se despierta. Buenos días. No puedo esperar a verte cada día al levantarme. Olvido todas las razones que me hacen sentir mal, porque simplemente necesito una razón para estar feliz tú. Que tengas un buen día, mi amor. Puede que mis días sean malos, que encuentre el fracaso o el mayor de los éxitos. Aparecerán problemas, obstáculos y decepciones, pero gracias a ti tengo suficiente energía para afrontar todas las dificultades. La vida nos está bendiciendo con un nuevo día. Es maravilloso que Dios nos quiera, tanto como para darnos este regalo. Abre los ojos que quiero hundirme en ellos desde ahora. Te ves muy linda cuando duermes, amor, pero ahora debes despertar. Buenos días. Estarás en mis pensamientos hoy, mi amor.